en el ataque de equipo blanco, contrato a la urbana está en la explicación, en el medio, saca afuera, hacia el amague vuelve, en el medio, saca afuera, de nada, falla vuelve, en el primero que vamos a hacer con la fuerza falla, falla se ve que no se piensa, pero la pierde si es bonito, vamos a entrar a usted, ahí va a poner ponemos buenas bocuras, guacate, ganando, falla así en el frente busca afuera, tiro, se vive, falla para la carrera, bajo el medio busca afuera, que es bonito, que es bonito, para, para, tira, falla solos por del medio amazing correcta de la comunidad brind Hood sí el instituto de arte qué after aquí en el cubillo alto y consigue el primero se prepara en el segundo con su sigue, el segundo regalo con su espino con cazos chegou con guarda no es posible se encuentra a nadie que lleva en esquina con problemas recupera el cuidado de rotas o contra una falla que va en la carrera 2 a 2 fácil sale a fuera como el chante el rogando se lo apague va a ser picado el chante muy para la carrera como el ojo y este es todo y le encanta que se va a robar falla y el y el equipo azul es que ya un pie de balón es que este es porque el artista de la liga se ha puesto el som con el medio sacan fuera hacia abajo la pierna otra vez viene, volvemos por el medio hace picado no puede perder saca afuera tiene el bolaco de 3 1, 2, 2 que vinco la línea que vinco la línea vuelve desde el equipo blanco 2, 2, 2, 3 que vinco la línea vuelve desde el equipo blanco vuelve, tiene el bolaco con el bolaco apule, pulga en medio, saca afuera nadie le quiere tirar hilo, con la tabla oh, igual es buena oye, como le gusta oye, como le gusta con el material vaya ponemos en la distancia con el quintal el automático con el premio con el empate con el premio con el premio y con el premio con el premio que la derecha no puede hacer nada 3, 2, 3, 3 vayan con el premio El equipo blanco, buscando una reacción, la pide siempre llevado, vuelve, este número de sentido, el perfecto, para que el equipo blanco, único que ha instado la jugada, Conejo, va en medio, lo consigue, Conejo tratando de controlar, lo consigue, pide el espacio, Conejo, pate picado, grabando, tira, Javier, cuenta de la vista, Agustinando, tira, Javier con la caucita, o sea, Gino, Gino, el marzo, ahora, para que el equipo blanco, bale, el equipo blanco, bale, el equipo blanco, el equipo blanco, bale volviendo, como la baleza, el equipo blanco, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y pasa a Puli, un paletrejo, una vez! ¡Vaya! ¡Para el 3, un paletrejo, una vez! Tanto señales de vida al equipo blanco. ¡Baja bien! ¡A 15, 10 y consigue! ¡Y 17 segundos de juego! ¡Pide una jugada! ¡Se quedan todos los tíos libres, solitos! ¡Consigue! ¡8, 5, 4! ¡Olejo para el último tiro! ¡La pata! ¡Fuega, Polaco! ¡Tira el rey! ¡Consigue! ¡El último tiro del parcial! ¡10 a 19 a favor del equipo absurdo!